¡Suscríbete al canal! Si quieres llámalo, llámalo, papá, papi Ay, ¿qué? ¿Quién me está llamando? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo no me puedo despertar! ¡Bailan! Papi, no Ya falta la última Ya, hija, tranquila ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás, muchachos? Mis hijos ¿Dónde están los varones? Aquí lo que mandan son los machos, no las mujeres ¿Qué pasa con tu hija? Mami, mi ¿Me dijo macha? No, que aquí mandan los machos No, le hagas caso No te dije macha, ay, Dios mío Toma, toma tu comida, toma tu comida Toma tu comida ¿Quién te dijo que yo quería carne? Yo lo que quiero es tu Murlo ¿Quieres pan? ¡Holy shit! Que si quieres pan o no Que si quieres pan, ella me pregunta ¡Por supuesto que quiero pan! Mira cómo come Te voy a llevar unas manzanitas ¡Holy shit! Acabo de hacer un screenshot Sin querer A ver, ¿qué más estás cocinando? ¡Carbón! ¡Me encanta el carbón! Mira cómo lo como Ay, se me... No, ya se acabó Exagerado Ah, ¿qué lo sacaste? Me había olvidado ¡No, Rivel! ¡Carbón! ¡Ya! ¡Que voy a manchar la casa! A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de buscarme a otros chicos Porque no puedo estar sin mis hijos varones No es discriminación ¡Se fueron anoche! ¿Para dónde? No puedes pasar un día con tu hija ¿Con quién más? ¿Dónde está Nuni? No, no Y Nuni Están en casa de tu mamá Se van a quedar ya en una llamada Está bien, está bien ¿Qué piensas? Bueno, ay sí Hoy hay un día de mujeres Ay no Hoy no puedo estar en la casa Me voy Mira, regresa Que ella es tu hija Me morí Ven Minja, que hasta nos hicimos trajes Igualito Para salir A ver, me hiciste un traje Mira, a ver, a ver Que lo quiero ver Suculentamente Seguramente es Toma, voy agarrándolo Es el mejor A ver Toma Toma No le vayan a decir Que estoy haciendo esto Toma A ver Pero esto es color rosa Esto es una humillación Para los machos alfa de la casa Ay Ay ya, basta Que aquí el único macho eres tú Te estás comportando como niño Por eso El rosa es para Para las niñas Porque es nuestro color favorito ¿Verdad que sí, hija? Sí, mamá Y ya Y te lo pones Y te callas Mami Vamos a pescar Sí Sí, pues claro No, ya Vamos a No, la muñeca no se lleva Ahora son cuatro Con la muñeca Perdón, tres Porque yo no me ponía Chiquitita Vamos, yo te la llevo Gracias, mamá Sí A ver, entonces ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pescar? Sí Luna quiere pescar Ah, pero para eso Espera un momento Que voy a buscar Para crear unos ricos Barco En el arcade No caben todos No, de tarde Estamos esperando A ver, espera Uno Dos Tres No sé qué mierda estoy presionando Ay, Dios mío Se me vea mi culito A ver Uy, Dios mío Casi Vi la muerte pasar Por un segundo Vi la muerte pasar Dios mío Gracias al cielo No caí en eso Solamente los No pasan en Esas tonterías Así que ya tengo la madera Ya tengo la madera Y ahora te voy a crear Un barquito No Si no, si no Tres Aquí están los barquitos Mi amor Para verlo Toma, aquí están el tuyo Y el de nudo Bien, bien, bien Dame Falta uno A ver si funciona Dame No funciona Falta uno No funciona ¿Cómo que no funciona? Estás en la tierra ¿Cómo? Ah, verdad Se me olvidó Sí, ni nada Dame el otro barco Lo dejé ahí adentro No sé No, no lo tengo No, dámelo Dámelo Aquí está Bueno, vámonos antes Que se nos haga tarde Espero un momento Que aquí está la caña De piscar Tarde por tu culpa Porque no te querías parar Puro dormir, dormir, dormir Espera, mujer A ver ¿Y qué es lo que iba a llevar esto? Esto La caña de pescada Aquí está tu caña Vámonos Estamos listos Estamos ready Estamos con Lagazo Maldición Odio Ay, se te ve linda Otra vez Rosita ¿Qué dijiste, mujer? Dijiste que yo estoy bella Estoy lindo el rosa Respeta Respeta Mueve la mujer Apúrate Pero, ¿dónde te metiste? Oh, maldición Mira lo que acabo de encontrar Un mapa de una isla Tal vez puede ser Mira Si no estoy Porque tiene letra Muy mudo Mami Ya va Que se me quedó algo ¿Qué? ¿Se le quedó? Por tiempo La muñeca la tengo yo Pero tienes que decirle Que la tienes tú Y que te siga Joder, tía Mancha chaval Uy, no manches Boludo Pelotudo Vámonos Tengo la muñeca Ya, listo Vámonos Gracias, mamá Ni nada, hija Pero para la próxima D, porque te vamos A dejar en la casa Dios mío Joder, tío Mancha chaval No estamos tardando Super mega Contra épicamente guay Ese mapa Que acabo de mirar Me llevo este mapa A lo mejor escondo Un desoro Puto, pícate Ay, ya me había asustado El iluminati Ay, no Ay, Dios mío Morenito Rip por el morenito Que ahora nunca se conecta Rip por Chocopher Rip por papito Y por todos Pero tengo una familia Y me vale verga Ok, no No Yo Yo lo de la tristeza A ver, ¿cuál era el botón de llorar? Se me olvidó Bueno, ya está Llegamos al lago ¿Por qué me pegas? Hay un cochino Mira, uno Papi, no le pides a mamá Luna, soy tu padre Ay, corrosita Luna, está poseída Luna me quiere matar Pero aléjate de mí Que si no me va a seguir Vente, hija Te vas a subir para esa montaña Y te vas a matar Con una mierda de ahí Sí, bájate Ay, Dios mío Creo que me partí una pata A ver Ven, mierda Se me quedó mi barco Dame uno Ay, ¿en serio? Sí, dámelo Dámelo, dámelo Que voy a pescar Vente, sígueme, mujer Bueno, Luna Creo que va a tener que nadar Móntate aquí, Luna No, papá, contigo no Yo nada A ver A ver Ya va, ya va Ay, no Me voy a dejar mi barco Creo que hay una culebra por ahí A ver, vamos a pescar aquí Estaciónate A ver Dime que estar quietecita What the fuck No puedo pescar en mi barco Ya, quietecita Puto Ahora Ahora a ver Mi barco Se explotó, maldición Ay, no A ver Mala suerte Estoy pescando, mujer Concentración Algunos centímetros más tarde Es que siempre tengo la cabeza de ahí Ya, listo Mami, me gusta el agua Sí, está bien Ahógate ahora Pero quédate ahí en la orillititita No, mejor vente para acá Vente Vente para acá, hija Vente Eso Mejor quédate en la orillita aquí conmigo Dale, mamá ¿No has pescado nada? Una mierda, he pescado Me tiene harto No me gusta pescar A ver, yo Creo que yo pescaré A ver, a ver, a ver Ay, ojalá es un pescado brándote para cenar Sí Para cenar ¿Ah? Marquito No agarraste nada Yo vi cuando lo pesqué Pero la simétrica y la ciencia de Minimankra no va conmigo A ver, otro intento Pero si nos movemos, agarra más rápido ¿Pero por qué no lo pesca? No sé, yo vi que se hundió Pensé que lo había agarrado a algo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Pesqué un cuchillo Te mataron De mojar Papi, está loco En serio, un cuchillo Deja eso Toma, hija Te pesqué un cuchillo Para que mates a mamá No son huevos A ver Era para que piquemos el pescado que tu papá va a pescar ahora ¿Cierto? Ahí viene otro ¡Oh, un pescado! Aquí está, hija Gracias, papá ¿Ves? Ya puedes usar tu cuchillo Pero yo no voy a agarrar nada Vente, vente Ay, sí, amigo Ay, agarra un pescadito Agarra un pescadito A ver eso Vénganse Vámonos ahora para acá Vamos a pescar para acá Porque a lo menos Ay, este es el amor pescadito Mi amor, creo que es mejor que no vengan para acá ¿Por qué? Creo que hay un bicho aquí enorme ¿What the fuck? ¿What the fuck? Vénganse para acá rápido No dejes en una Es enorme Oh, my God Me hagan una what the fuck, brother Holy shit A ver Espera un momento Vamos a crear barco Yo te dejo solo Adiós No, vente Vente Necesito tu ayuda No, vente tú Vente Me voy a pasar por al lado Me cago en todo Que te venga, mujer ¿Y si está vivo? Que te venga Que lo voy a cuchillar Lo voy a matar Parece un fósil Ay, no, no, no Siento que me mía Lo voy a matar ¿Y en una? La dejé en la orilla La dejé en la orilla Mami Ya me voy Ay, Dios mío Ah, vando a buscar en el barco Dios mío, santo Anda, anda Dios mío, santo Ay, 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 ay Mami, la muñeca Se me cayó, hija Lo siento ¿Cómo que se te cayó Retrasada mental? Pero es que tengo Las manos ocupadas ¿Cómo le doy al barco? Ay, Dios Yo la voy a buscar Ay, Dios Busca Hija Ay, se partió mi barco La muñeca Búscamela No me da mi culito A ver Mi amor Ya va, espera Que estoy quedando muchos barcos Me dicen el titán Vámonos Voy para allá entonces Porque yo no tengo Aquí está Toma Te dejo un barco Vente para acá Chiquillina ¿Me puedo montar contigo ahí? Agarra ese Aquí hay otro Vamos Vamos a buscar la muñeca Se me va, se me va Se me va mi bote Y se le fue Esto ya no es divertido Es triste ¿Dónde se te cayó? ¿Por aquí? Ay, sí Ahí Ok, espérame aquí Pero ya debió haber llegado a lo hondo Mi amor Maldito Ay, Dios Yo creo que se ahogó Mi amor Casi me morí Aquí está ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está ¿Por qué te tardaste tanto? Tenemos que irnos Esto es muy peligroso Toma, agarra este barco Yo voy por el otro Esto es muy peligroso Tenemos que irnos Rápido, mujer Cuidado, oscurecido Vámonos Vámonos, vámonos Tráetela a la niña Rápido La niña la dejé en la otra orilla ¿En cuál orilla? Tráetela Dios mío Te espero en la casa No, 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 no Mi amor Mi amor me está persiguiendo El monstruo ¡Uy, sí! Barparío, regresa a tu lugar ¡La llave, claro! Se mete con mi familia ¡Venga, Luna! Rápido Mi amor, venga por la fórmula ¿Cómo mierda salió del agua tan rápido? Mierda ¡Una puerta! ¡Ay, Dios! Tiene fuego ¡Holy shit! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no, me sigue, me sigue! Mi amor, vente Rápido Viene para la casa ¡Vente, rápido! ¡Holy shit! ¿Qué? ¡Aquí está nuestra casa! Tranquila, mujer ¿Sabes qué? Mi amor, ¿qué onda? Tenemos que acabar con esto Vamos a salir ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Cómo que vas a salir? ¡Luna! ¡Luna! Quédate aquí No te vayas a mover No me importa nada No me importa morir Pero ¿sabes qué? No No vale morir como un héroe Que como un cobarde Esa espada no le hace nada No le hace nada Vas a ver que sí Mi amor, creo que no le hace nada ¿Pero te ayuda? Ayúdame Pues te dije Pero no le hace nada No, no le hace nada Cuidado Tú y yo podemos Somos dos No podemos Es muy grande Sí podemos No te rindas Sí podemos Contra este molo de cilindrero Puto el perro No, no Ha tocado una patada Con la cola Los matas Tenemos mucha fuerza No, no la tenemos Tiene Tiene brazo de Tiene brazo de Como se le dice Oh, Watofar Mataste ¿Qué? ¿Pero qué? Listo, listo, listo Mira Mira lo que se saltó Esto Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué? ¿Por qué dejaste Por eso? Porque A salvo ¡Mira! Voy a ser rico Y mira Lo hubieses dado a la casa Y mataste a la cránea El cráneo de la Godzilla ¡Ay, puasco! ¡Guácala! Y esto Esto no sé qué demonio Bueno Creo que la he cagado Con el último Con el último ítem Puto Godzilla Me troleo el mundo Me cago en todo ¡Gracias! Tucha! ¡Gracias! ¡Gracias!